Él va a ser Benito y entonces me acerco con el niño de cinco años y le digo, oye, yo voy a ser tu papá y tú te vas a llamar Benito, ¿verdad? Y voltea para verme para arriba, yo que soy tan chaparro, pero pues él tenía cinco años, voltea para arriba y me dice, sí, y le digo, ¿y en la vida real cómo te llamas? Y me dice, Octavio, y mi amigo Octavio llevaba una semana de haberse ido y entonces recuerdo que pensé, qué cosas de la vida que me quitan un Octavio y me regalan otro y hoy les digo, qué cosas de la vida que ya perdí dos Octavios, yo creo que ahí se resume todo.